Sorteo no válido para la provincia de Neuquén. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite LR5 En una jornada que, si es por noticias, francamente no tiene ninguna que sobresalga, excepción hecha de la expectativa por el control de precios. Y está bien, porque no como único elemento, pero sí como central. El combate para controlar los precios de productos básicos es casi con toda seguridad la última baraja de impacto popular que le queda al gobierno frente al 14 de noviembre. La última data es que el oficialismo se abroqueló en esta táctica, ya no sólo en la figura de Roberto Felletti, que, dicho sea de paso, por fin pudo reunirse con Martín Guzmán. El jefe de gabinete, el ministro del Interior, el gobernador bonaerense y sus titulares de producción y desarrollo de la comunidad Costa y Larroque, gobernadores y funcionarios provinciales, algunos intendentes, en verdad varios, de esto vamos a hablar en un rato, Hugo Moyano, entre otros dirigentes gremiales, legisladores, todos han salido a respaldar la medida y son gestos relevantes porque dicen que el gobierno es capaz de mostrarse unificado en al menos una cuestión. Una. El resto, como la semana atestiguó, continúa siendo una exhibición contradictoria de ausencia de jefatura de campaña o de no respeto por la que hay, que viene a ser más o menos lo mismo, comunicados y declaraciones que se cruzan, para solás y esparcimiento de una oposición sinvergüenza que persiste en pontificar y acusar cual aterrizada desde otro planeta. Esta última carta del gobierno porta la buena nueva de que se llama movilizarse en defensa de la muy restringida capacidad de consumo y entonces estos llaman a militantes, a intendencias, a sindicalistas, a los propios consumidores. Pero por supuesto, la parte efectiva de la noticia será si esto alcanza, si esto es ejecutado con eficiencia para enfrentarse con éxito al conglomerado oligopólico que fija los precios. Por lo tanto, será una lucha entre la invitación a disputar y quienes disputan desde una correlación de fuerzas que les es en extremo favorable. Es decir, entre lo simbólico, hasta que se demuestre que no es sólo eso, y el poder de fuego concreto. Cuando los forzudos mayores advierten que habrá desabastecimiento, no pronostican, están avisando que decidieron que lo habrá. Pero entonces, y aquí volvemos a una pregunta, un disparador que creo que venimos haciendo desde hace tres sábados, por lo menos, ¿de qué clase de de corpus de derecha estamos hablando? ¿De qué derecha hablamos? ¿De una que piensa alegremente en la posibilidad del terreno propicio para pudrir todo? ¿Como si después fuera cosa de una temperatura social controlada? ¿De una que piensa alegremente si si hablamos de eso o de algo de eso, créase o no. Su odio de clase les es más potente que edificar o administrar un capitalismo con mayorías que consuman lo que producen. Hace pocos días Jorge Alemán reparaba en un detalle en alguna declaración que debería ser asombroso y no lo es. Y que no sólo involucra a la oposición, porque en el oficialismo también se menta exclusivamente a los dueños, a los CEO, a los individuos como factores determinantes. Es más, se deben acordar de alguna vez que Cristina dijo quiero hablar con los dueños. Resulta que miren ustedes, fíjense, en las reuniones para intentar acordar algo, lo que fuere, cuentan los apellidos antes que nada, antes que las cámaras empresariales, cuentan los nombres propios y no la representatividad institucional, digamos. ¿Qué cosa dice acerca de nuestra gran burguesía el hecho de que sólo se hable de apellidos? o de que preeminentemente se hable de apellidos. ¿Qué significa que sea asunto de capangas y o profunda imagen de tales en lugar de que sean actores que encarnan a la totalidad de su sector? Hoy, cualquier llamado a diálogo y consenso está destinado al fracaso. El manual de la política enseña que este tipo de convocatorias puede tener éxito cuando se lo formula desde posiciones de fortaleza y nunca si se lo hace en condición de debilidad como la que hoy expresa el gobierno. La oposición huele sangre e incluso sus miembros que una ingenuidad supina sigue denominando moderados como respecto del alcalde presidencial Rodríguez Larreta eluden todo convite y con el intendente porteño se alinearon los de distritos bonaerenses que responden a su fuerza junto a los otra pavada halcones del sector pedile diálogo a Magoya es el mensaje explícito de quienes han dejado la herencia más siniestra desde la recuperación democrática y este clima de envalentonamiento opositor pone el marco general para la interpretación de noticias aparentemente desconectadas es decir puede tratarse de que Mauricio Macri rechaza presentarse ante el juez por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan o de pretender la militarización patagónica contra un grupo de mapuches que ni de cerca representan al conjunto de esa comunidad o de sumarse a versiones de a versiones acerca de aportes chavistas a administraciones K no es todo hay reapariciones surrealistas como la de Domingo Cavallo haciendo pronósticos de Catombe o poco menos que la prensa dominante destaca sin pudor con cartel francés a este paquete se le agrega el rechazo frontal de las corporaciones productoras y abastecedoras de alimentos a acuerdos de índole alguna siquiera para frenar por tres meses miren de lo que estamos hablando una fabulosa recomposición de ganancias que no se detuvo ni en pandemia sumado a la violencia ya desencajada de los medios opositores a los que algunos del oficialismo les obran de satélites reproductores uno diría que no debe haber dudas sobre la marcha firme de una estrategia de desestabilización en términos complementarios o si ustedes quieren más figurativos un golpe de mercado al estilo del que siguió al plan primavera de Alfonsín a mediados de 1988 el machaque mediático con esa probabilidad el aumento en la cotización del dólar blue la incertidumbre frente al arreglo o no a que se llegue con el fondo etcétera son un combustible muy complicado para un gobierno con clima de derrota y quizá paradójicamente ese clima contrasta con los datos de una economía que ya señala índices de recuperación a niveles prepandémicos esto es el país en la macro entiéndase bien empieza a estar mejor que durante el último periodo de Macri previo a su derrumbe electoral y que antes del bicho sin embargo como también citábamos aquí el sábado pasado la amenaza de las expectativas del creer que va a pasar aunque eso tenga componentes de un imaginario construido por los medios se planta por delante de los macro datos positivos y encima el gobierno sigue disparándose a los pies con una frecuencia que a veces ya no es por día sino a cada rato claro desde la plácida comodidad de los comentarios en los foros y de la dirigencia a derecha e izquierda que puede lanzar consignas igual de sencillas e incendiarias porque total no está comprometida la lucha por el poder real se dice fácil que todo se arregla poniendo huevos y ovarios pero en el mundo real no en el de las declamaciones fantasiosas lo que hay es un gobierno débil ¿cómo podría ocurrir que esa imagen se revierta no para producir efectos inmediatos pero sí con fines de reconquistar confianza a futuro de mediano plazo mientras como todo parece indicarlo la economía toma cierto envión bueno ahí es cuando cabe imaginar que el presidente y Cristina se muestren juntos que bajen un mismo discurso en vez de acordar en reserva lo que en público es un enfrentamiento que se coordine la comunicación por favor en base a una línea valiente de cuál salida proponen dentro de las restricciones capitalistas y de la victoria liberal neoliberal universal que establezcan algo grande a lo cual enfrentarse porque sin conflicto claro no hay ningún destino que no sea aguachentarse como ahora le sucede al gobierno ¿será que aspirar a eso también es fantasía? ¿o será que es la chance mayor e inclusive única de que el gobierno y el frente de todos puedan salvarse?